Pala de, pala de boi Esquizar palos sus albostros Esquizar palos sus albostros No, 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 no son nuestros Can, no, 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 no son nuestros Vamos a palaceso Vamos a palaceso Vamos a palaceso Comenzan esos cantos, comenzan esos cantos De su cor en armonía, de su cor en armonía A ballar en alegría, a ballar en alegría Sumo, tienes todo tu cano, sumo, tienes todo tu cano O mi anf más de esos cantos, su amor, ¿ De su cor en armonía, de su cor en armonía A ballar en alegría, sumo, tienes todo tu cano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!